bajo la modalidad de COVAX. Apenas 20 días han transcurrido desde que llegó el octavo lote de vacunas contra la COVID-19 al país. Y la noche de este martes estará aterrizando el vuelo proveniente de la República Popular China con el noveno lote de las dosis que protegen contra esta enfermedad. Este noveno lote que es una adquisición nacional y es un complemento de los 1.5 millones que ya el país ha recibido de la vacuna CoronaVac de Sinovac y esto nos permite ahora poder ya tener cerca de 2.5 millones con la llegada de estas 500 mil dosis. Las buenas relaciones diplomáticas entre El Salvador y el país asiático han permitido la agilización en la adquisición del antígeno para continuar con esta estrategia de vacunación en los 166 puntos habilitados en todo el territorio nacional. Son 11.4 millones lo que ya tiene asegurado El Salvador y de esos 11.4 hemos tenido entregas progresivas que con el lote que se va a hacer llegar este día, que son 500 mil dosis de CoronaVac, pues estaríamos sumando ya en el territorio 2.5 millones de vacunas, lo cual nos permite ampliar. Nuestro país lidera en la región no solo por el buen manejo de la pandemia, sino que también en la realización de pruebas PCR y en cuanto al ritmo de vacunación, que a la fecha supera el millón de personas inmunizadas. Al momento, gracias a Dios, tenemos ya la posibilidad de haber aplicado 1.402.386 vacunas, de las cuales ya llevamos una población cerca de 1.036.000 primera dosis y 366.000 personas que han completado su esquema de vacunación. La estrategia anticipada del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 hizo posible que El Salvador haya recibido en dos meses seis lotes de vacunas contra esta enfermedad y así avanzar rápidamente con el proceso de inmunización a los 4.5 millones de habitantes. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.